Nosotros vamos a mantener una posición y vamos a radicalizar nuestras medidas. Por ahora el bloqueo de aeropuertos, como les dije, no se va a levantar y si es necesario, veremos el comenzar en un piquete de huelga, ir a derechos humanos, a la Defensoría del Pueblo, porque es un derecho de los trabajadores, pues, 1.200 fuentes laborales, entonces tenemos que tener el apoyo de las instituciones que tienen que defender al trabajador en estos momentos. Si hay un plan que puede servir para mantener tantas fuentes, no vemos el por qué sigamos poniendo trabas y dilatando esta situación. Los aeropuertos de Virubiru y La Paz, Cochabamba, todavía estamos en contacto con los compañeros para un probable bloqueo también en el aeropuerto de Cochabamba. Estamos solicitando a los asesores de conflictos del Ministerio de Obras Públicas que por favor nos brindan una oportunidad de tener una charla con el ministro, sin embargo hasta ahora estamos sin respuesta, vamos a esperar un tiempo más y de no ser así, bueno, nosotros nos vamos a pegar nuestras bases y se va a hacer más fuerte el bloqueo en los aeropuertos.